hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo capítulo de el legado del viento bueno dejamos el capítulo anterior justo en este punto y es aquí donde lo vamos a retomar y es que tenemos a claire y a morgan bueno que están a punto de reunirse con el círculo interior aquí tenemos a madre e hija que bueno en fin podrían ser perfectamente mellizas en el capítulo anterior intentamos quitarle un poco de hierro al asunto y tranquilizar a hecate a la cual nos habíamos encontrado por aquí para que la muchacha fuera un poquito más tranquila y total tampoco es necesario que cunda el pánico no por así decirlo en fin estamos nerviosas si la realidad es que morgan no sabe que se va a encontrar detrás de esas puertas de ahí que podemos ver por ahí vale porque oye nunca se sabe con el círculo interior es difícil saber qué esperar por así decirlo pero en cambio claire está bastante más tranquila o al menos eso está aparentando claire sabe que se la juega con el círculo interior que tiene que andar con pies de plomo y a diferencia de lo que piensa lucian ella no lo subestima lo que pasa es que confía mucho en su capacidad para poder salir de esta de una pieza ella es muy segura de sí misma y qué narices pues si pudo ocultar una relación en su momento un embarazo y todas estas vainas ella va a poder hacer esto claro que sí está motivadísima además que otra motivación le puede quedar que es mantener a salvo a su familia es muy importante que esta reunión salga bien y que el círculo interior no sospeche absolutamente nada de nosotros así que bueno vamos a proceder a ello claire ya le ha dicho a morgan que ella se mantenga un poco en perfil bajo que se quede ahí a un lado y que sea ella la que hable y tenga la voz cantante mirar mirar la pobre morgan es que está atacadita ha llegado el momento así que chicas vamos para adentro claro que sí con actitud bueno en fin yo no sé qué actitud tendría a nosotros bueno pues aquí están entrando donde les esperan obviamente el círculo interior que esta vez han venido temprano parece ser que claire se la ve tranquila sosegada no sabemos lo que llevará por dentro ya os digo que igual no es oro todo lo que reluce pero en cambio bueno pues mirarla se la ve jovial feliz incluso de ver al círculo interior claire le fey cuánto me alegro de verte hablo en nombre de mis hermanas y del mío propio al decir que es un verdadero placer tenerte aquí os lo agradezco hermanas estoy encantada de estar con vosotras de nuevo sí perdón a mis hermanas se preguntan por qué has tardado tanto en venir a visitarnos creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta así que no me andaré por las ramas sabía perfectamente que lo que hizo morgan no estaba permitido la forma de hacerlo tampoco fue la mejor y bueno ella sabe perfectamente que tuvo que pedirle permiso a su suprema y no lo hizo yo no quería ocasionar más problemas así que me he mantenido oculta del resto de mis hermanas todo este tiempo sólo la familia más allegada es decir mi hija y mis nietos sabían de mi existencia el resto del mundo piensa que bueno que estoy muerta está más que claro clark que sabías perfectamente los riesgos de lo que había hecho tu hija así que bueno gracias por ser tan sincera con nosotros y por no intentar justificar os lo tendremos muy en cuenta no obstante no estamos aquí exactamente por eso se lo dijimos a morgan queremos algo más queremos hablar contigo respecto a todo lo que pasó aquella noche en la que por desgracia perdiste la vida me hago cargo de hecho por eso estoy aquí quiero ayudar en todo lo que me sea posible y pues no sé si poseo una información o no valiosa pero en todo caso está a vuestra disposición querida claire déjame ponerte un poco del día según la versión oficial fuiste la última víctima del traidor luciano y bueno como puedes comprender para nosotros es muy importante saber qué es lo que pasó de verdad puesto que años después y gracias también a tu hija descubrimos que morgan había tenido también algo que ver y bueno como puedes entender todo lo que pasó con ella que imagino ya lo sabes hizo que toda la versión oficial se nos cayera de repente y ahora no entendemos demasiado bien muchas de las circunstancias que rodearon tu muerte así que si no te importa nos gustaría aclararlo simplemente recuerdo esa noche vagamente fue un caos absoluto todo el mundo corría unos luchaban contra otros y en esa vorágine de locura recuerdo haberme encontrado en el patio este con morgan tuvimos una corta conversación acalorada no sé exactamente de qué estábamos hablando pero imagino que sería algo relacionado con lo que estaba pasando esa noche él me recriminó algo y no recuerdo exactamente qué es lo que fue pero tras eso un destello de luz y ya todo se fundió en negro así que puedes confirmar que tu verdadero asesino fue morgan y no lucian no no estaba por allí no lo viste igual estaba por detrás tuya y fue él quien lo hizo no lo sé realmente no recuerdo esa noche claramente la recuerdo como pequeños trozos de imágenes que se van reproduciendo en mi cabeza y no no me pareció que estuviera lucian por allí pero no lo sé igual estaba así que me estás diciendo que morgan aprovechó la coyuntura del caos generado y te quito de en medio pero porque morgan haría algo así es decir ha sido el sabio de la magia indómita hasta hace unos años y nos ha servido fielmente al círculo interior y al resto de sus hermanas entonces no nos cabe en la cabeza qué es lo que pasó que le incentivó a hacer eso cuál era su objetivo es decir si es cierto todos sabíamos de vuestra rivalidad ambos estabais postulados para terminar siendo el sabio de la magia indómita pero tan fuerte era el rencor que os teníais como para que morgan utilizara esa situación terrible que estábamos viviendo en el reino mágico para quitarse a la competencia si me estáis preguntando cuál es el motivo de que mi asesino me asesinara pues no puedo contestar esa pregunta tendríais que preguntárselo a él en todo caso yo lo único que sé es que si efectivamente él y yo éramos rivales y no nos llevábamos especialmente bien pero yo nunca me hubiera esperado algo así de él la verdad por muy mal que nos lleváramos hemos intentado hablar con él en innumerables ocasiones de hecho lo hemos intentado por activa y por pasiva tú me entiendes pero no ha habido manera eso en sacarle nada su voluntad es férrea y sea lo que sea lo que está encubriendo forma parte de sus ideales y de sí mismo así que no hay manera de arrancárselo por eso pensamos que hablando contigo igual clararíamos un poco más la situación está claro que morguín tuvo que ver en tu muerte no sabemos si fue él la mano que ejecutó o si lucian le ayudó o si él estaba ayudando a lucian el caso es que bueno por lo que parece tú estabas de por medio no obstante tú y yo siempre hemos tenido muy buena relación clare yo recuerdo tus épocas de estudiante y tu posterior estancia aquí en el reino mágico pudimos coincidir en varias ocasiones y la verdad es que disfrutaba mucho de tu compañía y de tus charlas me gustaría que pudiéramos hablar tú y yo a solas no sé te apetece que nos demos un paseo no tendré ningún inconveniente pero antes necesito saber qué va a pasar con mi hija por favor de verdad ella no sabía lo que estaba haciendo vamos clare acompáñame charlemos y te prometo que tendremos en cuenta todas y cada una de las circunstancias que han rodeado a tu familia sabemos que habéis vivido momentos muy duros y difíciles pero por favor concédemelo vamos a charlar y claro pues obviamente no nos vamos a poder negar a lo que dice ambrosía clare sabe que va a tener que ir con ella y que bueno solo puede intentar colaborar lo máximo posible para que a morgan pues no se le caiga el pelo sin poner en peligro pues todo lo que ya sabemos básicamente así que bueno clare dentro de su papel pues obviamente le va a decir a ambrosía que sí que no le importa irse a pasear con ellas y pues morgan se va a quedar aquí con el resto del círculo interior que como habéis visto están súper callados más callados que en misa sí exactamente bueno ellos es que no necesitan hablar porque la portavoz pues siempre es ambrosía y aparte entre ellos no significa que nos estén comunicando si lo hacen por supuesto y es que para los que no lo sepan el círculo interior tienen una peculiaridad y es que se pueden comunicar telepáticamente entre ellos vale así que están constantemente en conversación por supuesto esto lo conoce perfectamente clare y sabe que todo lo que hable con ambrosía no se va a quedar solo en ambrosía vale pero es lo que hay ella quiere como no sé hablar en petit comité en fin es todo un teatro no no lo sabemos pero en todo caso pues vamos a ir con ella porque no nos queda otra así que vamos a dejar por aquí a morgan y nos vamos a llevar a clare y ambrosía a otro lugar porque chico hoy tocan charlas mágicas que os voy a contar y bueno claire pues le va a dar un abrazo a su hija para que se tranquilice para además también aprovechar a susurrarle tú tranquila todo va a ir bien quédate aquí claro que sí y nos vamos a marchar con ambrosía bueno morgan se va a quedar bien acompañada acompañada al menos esperemos que le dé más charla de la que han tenido en todos estos capítulos esta gente pero me bueno me temo yo que igual no así que morgan hija tú quédate aquí en un ladito querida claro que sí déjame a tu madre bueno se han salido aquí fuera ambrosía y clare porque ambrosía siente que igual clare puede ser que se esté guardando algo que las circunstancias y la situación pues hace que lo haga y que igual a lo mejor ella así en petit comité pues bueno consigue son sacarle algo más de información mientras tanto clare sabe perfectamente lo que quiere ambrosía pero ella va a seguir ahí en su papel porque chica una no ha pasado todo lo que ha pasado para ahora de repente derrumbarse y contarlo más grande no va a pasar al menos no en la guardia de clare pero bueno ambrosía lo va a intentar veremos a ver qué es lo que sucede en todo caso vamos a dejarlas por aquí un ratito que ya hemos tenido un como exceso de reino mágico y nos vamos a ir a otro lugar donde pues igual casi retrocedemos en el tiempo incluso pero bueno todo caso seguro que os interesa así que luego regresamos no os preocupéis que luego regresaremos aquí dejando atrás digamos el salseo de las brujas nos vamos a volver con salseo lo bueno que aquí pues ya sabéis que tenemos varios frentes abiertos pero el de ira y de es uno de ellos y es que irá en el anterior capítulo dejó a su churri sin demasiadas ganas para venirse a salir con pues su chupipandi de la adolescencia de la manada por así decirlo hace poco se ha reencontrado con uno de ellos y bueno pues alexander la invitó a venir es sábado así que veremos al resto de el grupito y vamos a pasar porque nos han invitado a este bar de aquí que no conocíamos se ha venido e ir a ella solica porque dave pues no la da la gana venir y bueno pues vamos a entrar chica entra para adentro ella está un poquito nerviosa porque hace tiempo que no los no los ve pero tiene ganas tiene ganas de reencontrarse porque tiene muy buenos recuerdos de cuando ella era adolescente y por aquí está toda la chupipandi bueno vamos a ir viendo un poquito alerta de atractivo que ha pasado alexander simplemente detuvo lo que estaba pensando por un momento y se encontró mirando fijamente a ir a mackenzie me cago en todo vamos a ver vamos a ver señor relaje bueno parece ser que alexander acaba de ver entrar a ir a y pues chicos se le han caído todos los palos del rastro ojo parece ser parece ser ahora lo único que le queda es levantar la mandíbula y armarse de valor para hablar con tal afrodita con suerte ir a tendrá la amabilidad de corresponder a los sentimientos de alexander ay alexander de momento te lo veo difícil la verdad las cosas como son yo no te quiero mentir pero escucha hombre eira salúdala no dale dos besos o algo beso romántico besar beso beso en la mejilla hombre eira has venido al fin que bien oye qué suerte claro que sí bueno ha sido solo uno vaya ya está acaban de convertirse en buenos amigos muy bien oye qué bien que hayas venido al final has venido sola y eira va a decir sí 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 al final he venido sola porque bueno era un poco tarde la verdad os reunimos un poco tarde eso y en fin hoy oye por cierto cómo está este barrio no lleno de mierda sí la verdad es que se ha echado bastante a perder humanos ya sabes lo destruyen todo a su paso en fin que te voy a contar pero es que el bar está muy bien y conozco al dueño y bueno pues últimamente nos estábamos reuniendo por aquí chicos mirar quién ha venido que es eira oye eira escucha saluda saluda a todo el mundo claro que sí vamos a parar a saludarnos a todos bueno oye te acuerdas de los chicos verdad bueno deja de hacer el tonto alexander que eira se tiene que saludar bueno por aquí tenemos a la primera de las chicas selvi hombre selvi cuánto tiempo qué tal que encanto parece que selvi acaba de traer amistad con una persona entusiasta del romance vaya a las personas entusiastas le gusta a la gente entusiasta del romance pues si no y a ella la gusta esta persona es una obra maestra madre mía en fin bueno parece que se caen bien oye qué tal estás muy guapa eira bueno la supermodelo por fin te vemos por aquí y no va a decir bueno que no sé no sé yo si diría supermodelo pero en fin mal no me va la verdad no voy a hacer no voy a usar falsa modestia que no he tenido nunca las cosas como son qué tal cómo estás gina hombre dichosos los ojos que el otro día ni te paraste a saludar en la reunión de la manada ya sí bueno es que estaba un poco distraída por así decirlo perdonarme todos de verdad es que claro hace tanto que no me paso por una reunión de la manada que ya a un ano pues ya no sabe ni cómo actuar hombre cómo está por aquí quién era este william william qué tal hombre eira sabes que vemos todas sus publicaciones de las revistas y estas cosas oye pues muchas gracias ese quién era jamie jamie senna jamie vete al baño corre que te me has querido bueno bueno te acuerdas de mi primo claro que sí sí tu primo dom hola qué tal cómo estás el pequeño dom te acuerdas eira que era que era un año más pequeño que nosotros madre mía pues sí ya ya no eres tan pequeño pues no pues no hay por último nos queda este muchacho de aquí que no me acuerdo cómo se llama tampoco vamos a saludarle también con un beso en la mejilla claro que sí bueno parece ser que están todos como de charloteo bastante entretenidos oye qué ganas teníamos de verte en cuanto alexander nos dijo pues que te ibas a venir y que te animabas pues la verdad es que no hemos querido faltar ninguno la verdad todo sea por el salseo digo por verte por verte oye chica ya nos tienes que contar cómo te lo montas sé porque me da a mí la sensación a ver espérate amistosa cotilleo cotilleo cotillea pregúntale por otro sim claro claro dile oye se dice se rumorea que tú y el mccallum en fin más que palabras y estas cosas a ver qué dice eira estoy enamoradísima de dave eira directamente mira no ha venido dave pero ella va a hacer como si hubiera venido y va a aprovechar esta reunión para decir oficialmente sí 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 es que dave y yo llevamos viviendo juntos ya un tiempo eh qué dices que estás viviendo con el mccallum pero bueno chica tú sí que apuntas alto no bueno a ver no sé no he apuntado a ningún lado simplemente pues ha surgido y en fin qué le vamos a hacer también nuestras familias se conocen desde hace tiempo y en fin no nos conocemos todos mucho no bueno esta le sale hacer preguntas subida de tono ojo cuidado con ojo cuidado con selby eh espérate un momento vamos a mirar a ver qué pasa no 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 es amiga vale compatibilidad fabulosa es que no sé por qué con selby le salen interacciones románticas ya decía yo no 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 que yo sepa selby es heterosexual que yo sepa igual a lo mejor pues parece ser que no pero no no confirmamos de momento que sí porque no le salen si es atractiva o no así que confirmamos que sí pero bueno en todo caso lo que es ella es un poco juguetona eso sí escucha oye y entonces cuánto tiempo lleváis juntos y todas estas vainas hablar de intereses no tú cotillea 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 queremos todos enterarnos claro que sí y pues va a llegar alexander y va a decir a ver chicos no la agobiéis vale poco a poco por favor eh de verdad no me hagáis quedar mal en serio ay cállate hombre que vamos a quedar mal joder escucha y si estáis tan unidos porque no ha venido tu chico entonces qué pasa que tienes miedo de traértelo y que bueno en fin se pueda fijar en alguna de nosotras a ver frénate selby tampoco te flipes vale no no ha venido porque bueno porque estaba cansado la verdad estaba bastante cansado en breve vamos a tener luna llena ya sabes y esas cosas escucha tú no te vas al baño ahora todos estáis meando bueno bueno que me estoy acordando claro es que dave siempre fue tu crush verdad hombre es que todos sabemos que un mackenzie cuando algo quiere algo consigue eso está claro oye eira alexander va a decir vamos a ver dejar de agobiar a la muchacha escucha eira quieres tomarte algo que te invito yo claro que sí voy a pedirle yo bueno es que claro es que alexander mirale cómo está un encuentro impresionante los ojos de alexander fueron acarizados por una perspectiva realmente magnífica cuando un sim particularmente atractivo acaba de pasar delante de él este excelente espécimen de sim ahora tiene toda su atención mientras alexander intenta levantar la mandíbula del suelo hay momentos conmovedores pero este de aquí es impresionante claro que sí escucha qué bebés qué quieres beber tú pedir bebida pedir bebida para claro que sí para eira o sea le va a pedir una bebida a eira bueno selvi tú qué tal cómo te va la vida por cierto que fue de chris a chris chris se mudó chris se mudó chris se mudó porque chris chris está felizmente emparejada y bueno y con con cachorros que van a venir en breve así que sí no en la anterior temporada se emparejó y bueno chica que te voy a contar ya sabéis que ella siempre fue la primera en todo y tenía que ser la primera en emparejarse y en tener cachorros así que en fin oye y tú por cierto para cuándo te animas claro porque si estáis tan unidos de ifi tú no será cuestión de tiempo que yo sé formalicen no en la manada aunque me pareció un poco raro la verdad que a su hermana que quiera pues dijera que tú estabas disponible no sé no fue fue extraño la verdad que yo pensé que igual hasta podía echar ficha incluso a su hermano pero me quedó un poco pues yo que sea cuadros chica no sé la verdad que cuanto menos es confuso e irá cuanto menos es confuso bueno no sé por qué no me deja pedirle una copa aquí a mi amiga así que vas a ir tú aprovechando la el momento y pídete tu bebida favorita cariño tú lo que tú quieras igual se pide una cerveza sabes hola por favor me pone mi cerveza gracias a ver si este señor ya por fin me hace caso bueno después de dar unas cuantas vueltas parece ser que se van a sentar todos aquí en grupo y shelby pues va a seguir con su interrogatorio porque why not shelby quiere saber y todos también escucha oye y qué tal tu hermano que jolín me supo fatal cuando se fue la verdad porque ya sabes que yo estábamos un poquito pillada por tu hermano y yo pensaba que igual tendría mi momento sabes en algún momento pero parece ser que que se fue de la manada y desapareció de la faz de la tierra nunca más se supo vale cotilleos claro que sí cotillea cotillea y eira pues se va a decir pues bueno felizmente emparejado y con cachorros que te voy a contar así bueno es verdad que se dice que está con una bruja y todas estas vainas no que además hay 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 es verdad que además esa bruja pues también tuvo un leo con tu dave en fin como es tu familia como es tu familia me cago en la leche es que los enredos les gusta una cosa si selby sí que le vamos a hacer pero bueno disfrutamos de la vida no te voy a decir otra cosa y además pues oye tendremos nuestros más y nuestros menos pero nosotros somos muy pasionales y cuando queremos queremos mucho que soplo de aire fresco le gusta la gente entusiasta de la naturaleza bueno me encantas me encanta seira es que como te lo tomas todo siempre de verdad siempre me has gustado mucho te acuerdas cuando nos íbamos por ahí nos escapamos del campamento para ir por ahí a ligotear con lobos así un poco más mayores esas cosas y eira va a decir bueno sí la verdad me acuerdo no me acorda pues tampoco hace tanto por cierto selby tú que aquí en temporada de emparejamiento también tú o que sí bueno la verdad es que a ver he tenido un par de rollitos y tal dentro y fuera de la manada pero bueno oye nunca está de más participar porque igual está a la vuelta de la esquina mi lobo predestinado quién sabe no por supuesto por supuesto quién sabe oye ellos la verdad es que siempre lo tuve muy claro pero pero bueno estas cosas a veces las tienes claras y a veces no puede puede ser que la vida te sorprenda querida selby en todo caso eira ya se empieza a sentir un poquito más cómoda y pese a que algunos bueno pues hacen preguntas un poquito impertinentes ella está un poco acostumbrada porque era un poco la dinámica del grupo ellos no se cortaban ni media de hecho eran un poco como el terror de la manada en su momento porque fueron una generación de cachorras bastante rebelde y dieron bastante guerra en su momento campamento así que todos los adultos pues estaban un poquito de ellos pues un poco hasta las narices la verdad porque estaban siendo especialmente rebeldes por así decirlo no pasaron todos una adolescencia un poco complicada si es cierto que bueno la mayoría son segundos y terceros hermanos y esto igual a lo mejor tiene algo que ver pero cada uno era de su padre y de su madre o sea aquí estamos viendo a eira que pertenecía a la manada líder por aquel entonces pero también teníamos aquí gente de otras familias que igual pues ni siquiera eran de manadas alfas hay alfas hay betas hay omegas hay un poco de todo aquí pero bueno en todo caso que les unía pues es inconformismo que tenían no es esas ganas de liarla de revelarse ante las normas de la manada de sus familias y más concretamente de sus padres y no os quiero contar cómo era eira de adolescente bueno la vimos poco en el legado del viento pero era tremenda su madre la ataba bastante en corto pero ella se lo pasaba todo por el forro del pantalón y pues hacía todas las trastadas que podía y esta gente era pues bueno eran sus compis de sus compitruenos de 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 travesuras por así decirlo así que la liaron bastante y selby en concreto bueno pues era como su su chupe y amiga tenían una rivalidad barra amistad extraña en la que constantemente ellas estaban picando pero a la vez se querían bastante o sea que pero bueno el tiempo el tiempo las distanció como con el resto de del grupo y parece ser que bueno que todo empieza a ser un poquito empieza a volver todo a su ser no así que en fin es es lo que tocaba eira sabía perfectamente que cuando regresara a ver al grupo pues le preguntarían todo tipo de cosas esto es así bueno alexander está un poco muy a tope demasiado igual escucha oye cuéntanos que vas a venir en la próxima luna llena o sea no nos podemos perder tu presencia allí o sea imagínate todos en forma de lobo corriendo bajo la luna llena que puede ser eso lo más grande eira por favor dinos dinos que te vas a venir y eira claro pues ya que está empezando un poco a estar ahí en su salsilla pues va a decir bueno pues igual a lo mejor si no lo sé claro que si ella ella robándole las copas a la gente esta copa era tuya espero que sí espero que sí bueno parece ser que se la ve bastante cómoda a ir a de momento y vosotros diréis qué ha pasado con dave él está también cómodo en casa y esas cosas bueno pues vamos a verlo no bueno pues cómo está dave pues dave está tenso está tenso os engañaría si os dijera que está bien que está a gusto que está como eira que parece que por un momento pues se ha olvidado todo el follón con dave y la verdad que está disfrutando bastante de la salida con sus amigos dave no dave no para de darle vueltas por un lado dice madre mía la he cagado o sea como se me ocurre no ir claro es que ahora vaya sola y ahora es como una presa hiper fácil para cualquiera de la manada que quiera un poco echar caña chico parece mentira que no conozcas a tu churri pero bueno él es lo que piensa y por otro lado también está diciendo madre mía es que claro igual tiene razón igual tenía que haber ido no me tenía que haber puesto así pero claro pero es que en fin eira cómo puede ser así como puede ser tan inocente de pensar que todo el mundo como que va a respetar esta relación no oficial esto en lobos no pasa igual en humanos pues sí pero en lobo si la relación no es oficial ahí cualquiera está legítima para meterse de por medio y claro pues chico las hormonas son las hormonas el instinto lo bueno es el que es y cómo puede ser así de verdad es que ahí demuestra que es una inmadura ahí demuestra que todavía le queda pues madurez a eira y experiencia para darse cuenta de las cosas claro que sí en fin chico es lo que hay a ver cuando la conociste ya sabías cómo era así que ahora a que te a que nos venimos con las manos en la cabeza bueno lleva como no sé cuántos cafés muchos cafés ya lleva aquí mi amigo de y es que no sabe qué hacer o sea su instinto su lobo le dice vístete y lárgate vístete y lárgate te plantas allí y chico ya veremos a ver cómo lo solucionamos pero su parte más racional dice no déjala déjala confía ella te está diciendo que confías en ella bueno pues confía le está costando muchísimo muchísimo no sabe ahora mismo a qué hacerle caso y eso que no es un alfa que es un beta que estas cosas las llevan supuestamente un poco mejor pero claro en las circunstancias en las que estamos en la época en las que estamos pues chico que la primavera la sangre altera y es de verdad vale así que bueno ahora mismo no va a negar aquí el beta que un poquito el picor este de la territorialidad y eso sí que la empresa es como lo más profundo de su ser tiene como un pequeño picor hay un pequeño picor si fuera un alfa la misma se estaría subiendo por las paredes pero como es un beta bueno pues tiene un picorcillo por así decirlo chico deja el café bueno os acordáis el picorcillo este no pues se dice empieza a tener demasiado picor y ha decidido vestirse y plantarse en el bar donde han quedado con era vale no sabe exactamente qué le va a decir mirar está planificando un poco a ver qué puede decirle en plan de hola cariño sorpresa jaja recuerdas que te dije que no iba a venir aquí ni muerto puedes decir igual me he muerto no esa no es muy buena opción en todo caso tienes todo el camino de coche hacia evergreen harbour para pensar lo que le vas a decir y por qué te vas a plantar allí porque pueden pasar dos cosas una que ir a diga hoy qué acto de fe no más bonito que de repente hayas decidido venir y plantar cara a todo el mundo y decir oye pues mira si estamos en una relación y nos van a ver a juntos en público todo el rato o en cambio también puede decir esto es todo lo que confías en mí las dos opciones la tenemos pero bueno en todo caso es que dave ya no soporta más estar en casa ya os lo digo aguantado todo lo que ha podido pero es que no 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 puede no puede las cosas se quedaron muy tensas entre era y él y él siente que en cierto modo como que ha facilitado mucho el trabajo al resto así que chico vámonos o sea rose se va a quedar aquí tranquilita mírala a ella que están diciendo madre mía está estos estos lobos son peores que yo con el instinto en fin si los los perros en esta serie son mucho más civilizados la verdad a la deis larga larguese usted bueno en fin veremos a ver cómo termina esta noche yo en fin no tengo no tengo todas conmigo con que vaya a ser va a ser en todo caso dependiendo de lo que diga era como siempre antes de terminar el capítulo había que volver al reino mágico y es que estas dos están en una conversación muy importante y es que ambrosia pues ya sabéis se ha traído aquí a claire para poder hablar con ella un poquito pues más en petit comité con la esperanza de que la bruja pues a lo mejor pueda hablar más libremente fuera o lejos de las miradas de el resto de las hermanas del círculo interior e incluso de su propia hija vale porque bueno aquí se van a decir cosas para decir cosas entonces ambrosia pues le va a decir a claire mira claire yo sé que las circunstancias ahora mismo son complejas sé que tienes miedo por tu hija pero te aseguro que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que morgan no salga salpicada de todo esto si bien es cierto que necesitamos necesitamos saber algo más necesitamos que nos cuentes algo más acerca de lo que pasó aquella noche lo siento ambrosia pero todo lo que os he contado es todo lo que sé de verdad o sea es lo que recuerdo de aquella noche no es nada fácil hacer memoria de después de un cuando uno muere vale y ya de por sí todo esto ha sido bastante confuso para mí volver de nuevo a estar viva y en fin no no es fácil vale nada de esto está siendo fácil lo sé claire y me hago cargo de verdad pero no puedo evitar pensar que hay algo más que algo nos estás ocultando de verdad puedes contármelo sea lo que sea lo entenderé ambrosia de verdad me encantaría decirte que hay algo más pero no no lo hay o sea yo esa noche me encontré como nos encontramos el resto perdidos la mayoría asustados aterrorizados y bueno fue lo que fue fue una noche terrible y ojalá nunca hubiera sucedido la verdad está bien está bien pongamos entonces que morgin aprovechó la situación vale morgin aprovechó que estaba sembrándose el caos y el terror gracias a el traidor de lucian y tuvo la excusa perfecta para acabar con su máximo rival y poder así tener vía libre para poder conseguir el puesto de sabio de la magia indómita vale entenderemos que esa entonces es la versión oficial de todo esto de de tu muerte y del por qué morgin haría algo así sé que suena a locura pero yo tampoco sé qué otro motivo podía tener morgin para hacer algo así así que imagino que sí al fin y al cabo fue capaz está bien tomaremos como versión oficial que morgin fue el auténtico culpable de todo lo que te pasó aquella noche no obstante ya está siendo castigado está encerrado y no va a salir por muchísimo tiempo no sé si a lo mejor te lo habrá comentado morgan pero simplemente el hecho ya de volverse en contra de su propia tutelada ya de por si era un peso más que suficiente como para castigarle y bueno pues ahora que ya sabemos lo que pasó aquella noche pues es muy difícil que pueda salir de donde está así que puedes estar tranquila en ese sentido pero hablemos de otra cosa lucian y tú coincidisteis en el reino mágico verdad cuando tú estuviste cursando tus estudios superiores de magia indómita él también estaba aquí correcto no no te equivocas y cuál era vuestra relación exactamente porque de todos los que estuvisteis estudiando en la época anterior a la alzamiento tú eres la única a la que no pudimos encajar del todo o sea entendemos que no estabas con lucian pero estabas en contra él te comentó algo intentó convencerte intentó manipularte de alguna forma para que te pusieras en contra de tus hermanas no sé clare necesito saber qué pasó ahí porque tú compartías caldero con lucian como otros tantos compañeros y prácticamente la mayoría de los que estuvieron cerca de lucian participaron de forma más activa o más pasiva en el alzamiento tú eres la única que fuiste la pieza que nunca llegamos a encajar igual nunca llegasteis a encajarla porque yo estaba muerta y no podíais preguntarlo por supuesto no me malinterpretes no estoy dando a entender absolutamente nada de verdad que estoy preguntando desde el desconocimiento quiero saber cómo te llevabas con él si charlabas y si tuvisteis algún momento en el que pudierais hablar solo si él te comentara qué es lo que estaba organizando porque con el resto sí después de aquella noche bueno tuvimos muchísimas semanas y semanas de entrevistarnos con todos los que habían sido detenidos y bueno tirando del hilo resultó que había más gente implicada de la que aparecía en un primer momento y pues bueno en tu caso pues obviamente nadie supo decir nada acerca de ti y es algo cuanto menos extraño porque de todos tus compañeros pues fuiste de las pocas que no tenía ninguna relación con lucian bueno puede resultar extraño pero era así es decir no tenía ninguna relación con él éramos compañeros como bien has dicho de clases y pues si me relacionaba con él claro como con el resto de mis compañeros pero por aquellos entonces yo estaba muy centrada en mis estudios de la magia indómita y bueno tú bien lo sabes estaba a punto de presentarme a las pruebas para para ser la sabia de la magia indómita nada me distraía de eso bueno nada nada no tuviste a morgan durante ese tiempo no por supuesto pero aún así nada me desvió de mi auténtico objetivo quizá por eso lucian consideró que no iba a serle de mucha ayuda bien sabes que no falté a ninguna de mis clases ni por mi embarazo ni después cuando nació morgan era muy chiquitita cuando yo la dejaba en casa con mi madre y aún así venía a todas y cada una de las clases me parece injusto que siquiera puedas llegar a dudar de si estaba centrada o no en lo que estaba haciendo clear no te pongas a la defensiva no te estoy acusando de nada vale simplemente necesitamos entender para encajar las piezas si dices que con lucian no tenías ningún otro trato más allá del compañerismo normal de dos brujas que comparten caldero bueno pues yo te creo tranquila y que más podría haber o sea no entiendo a ver te voy a ser sincera hay quien dice que igual tú estabas del lado de lucian y morgan intentó impedirlo la verdad me cuesta trabajo pensarlo puesto que tú estabas muy dentro del sistema o sea a punto de ser la sabia de la magia indómita y entre tú y yo hubiera sido la elegida morgan era un segundón lo sé perfectamente sé que morgan no podría haberme hecho sombra de hecho por eso me pasó lo que me pasó y que haya gente que dude de eso bueno qué voy a decir mi familia siempre ha despertado envidias bueno sois una familia de brujas poderosas y no todas pueden tener un linaje como el vuestro la verdad de hecho bueno dicen que tu nieta es bastante parecida a su abuela ecate es una joven talentosa no sé si se parece a mí o no pero espero que su destino sea muy diferente al mío por supuesto por supuesto si sigue haciendo lo que está haciendo que es dar lo máximo nos encargaremos de que su destino sea prometedor en todo caso puedes confirmarme que lucia no intentó captarte para su rebelión como tú bien has dicho tenía una hija recién nacida y además estaba muy centrada en ser la sabia de la magia indómita de verdad piensas que querría captarme para que para que en todo caso sería un escalón a derribar para poder llegar a lo que quería así que no no era para nada útil para él bueno pues está bien simplemente tenía que saberlo y como comprenderás no he tenido oportunidad de preguntarme anteriormente con respecto a morgan bueno pues tendremos en cuenta todas sus circunstancias personales y es que no ha sido fácil para tu familia seguir adelante después de tu pérdida obviamente y tu madre pese a que con él la mejor de las intenciones tomó la errónea decisión de alejar a tu hija de todo lo que suponía ser una bruja y también de nuestras enseñanzas lo que significa que bueno se puede llegar a entender que alguien como ella recién estrenada en la magia y con sus poderes recién adquiridos pues no acabará de entender hasta qué punto era necesario cumplir con determinados protocolos a la hora de hacer determinados hechizos sabes perfectamente que el hechizo de resurrección está prohibido por una buena causa y bueno sabes las consecuencias que va a poder tener a la larga ese hechizo en ti en tu familia y es que la parca no deja irse a alguien de su reino tan fácilmente siempre estarás vinculada a su reino lo sé sé perfectamente qué consecuencias tiene ese hechizo pero aún así no puedo más que estar agradecida a mi hija por haberse decidido hacerlo yo sé que es en contra de todas las normas del reino mágico pero el tiempo que estoy viviendo junto a mi familia pues es un tiempo que es muy preciado para mí cualquier cosa merecerá la pena después por supuesto lo entiendo perfectamente hay precios que merece la pena pagar en todo caso quería tocar un último tema contigo bueno más bien es una propuesta que espero que tengas en consideración y antes de contestar sopes es bien vale y es que bueno ya lo hemos hablado las hermanas del círculo y yo y teniendo en cuenta que sabemos que estás aquí entre nosotros y puesto que ya no es un secreto que te parecería reincorporarte como personal docente aquí en la nueva escuela de magia que hemos organizado yo dar clases a los chavales pero si es que apenas puedo contar con mi don de la magia la verdad desde que volví no he vuelto a hacer magia bueno eso seguro que es como montar en bici que es simplemente hay que desempolvarse un poquito no obstante tus conocimientos no tienen precio y eso seguro que no los has perdido pero ya tenéis un sabio de la magia indómita o me equivoco por supuesto no te equivocas la bruja que es sabia de la magia indómita en estos momentos es muy capaz por supuesto pero igual tener un extra contigo pues nos vendría bien además no podemos permitirnos desperdiciar ese talento te debes a tus hermanas no al fin y al cabo bueno pues teniendo en cuenta que morí por ellas pensé que mi deuda con mis hermanas ya estaba saldada por supuesto que no tienes ninguna obligación pero tus hermanas te necesitamos la especie de las brujas está cada vez peor la magia se está perdiendo mira cómo está el reino mágico es que sólo tienes que echar un vistazo para ver que poco a poco la magia se va disipando y es que nos hemos empeñado en ir disolviendo generación tras generación nuestros dones y al final nos hemos dado cuenta que estamos perdiéndonos y creo que es importante que conservemos nuestros linajes más fuertes y que nos ayudemos y nos apoyemos en ellos y las lecéis sois un linaje fuerte pese a las hibridaciones incluso se nota el potencial en vuestros dones eso es lo que necesitamos potenciar eso es lo que necesitamos conservar y para ello pues necesitamos contar contigo clara por supuesto que no estás obligada a ello y puedes decir que no es una propuesta no es una orden pero por favor te pido que lo tengas en consideración las nuevas generaciones podrían nutrirse tanto de tus conocimientos de tu sabiduría de tu ejemplo vale así que piénsatelo bien por favor como comprenderás estoy bastante desconectada del mundo mágico pero lo pensaré claro y a ver qué va a hacer claire si no pensarlo podría decir que no directamente sí podría decirlo pero igual a lo mejor no es lo más inteligente teniendo en cuenta la charlita que hemos tenido con ambrosía en fin las cosas están un poquito tensas así que vamos a seguirla un poquito el rollo verdad bueno en fin la tensión se masca en el ambiente vámonos por aquí vamos a volver no sé dónde está morgan o sea no os hacéis una idea la de tiempo que llevamos aquí en fin he tardado muchísimo en grabar esto la pobre morgan está hecha polvo está en el baño ya diciendo madre mía dónde está mi madre llevamos 300 años aquí metidos el tiempo aquí pasa muy rápido muy lento dependiendo nunca se sabe en todo caso les van a dejar marchar morgan de momento de momento la van a dejar volver a casa y pues claire ya se va con con todo esto madre mía hay muchísimo que asimilar yo entiendo que vosotros andré también tendréis muchísimo que asimilar y es que hoy nos hemos dado cuenta de algo que igual alguno ya empezaba a sospechar y es hacer un hechizo de resurrección todo tiene un precio en la magia y un hechizo de ese calibre por supuesto lo tiene y el hecho de que pues claire no sea no pueda tener hijos es parte de esos efectos secundarios que de los que hablaban anteriormente con ambrosía y es que la parca como bien ha dicho ambrosía no deja tan a la ligera salir a alguien de su reino así que bueno en fin en todo caso vamos a volver para casa claire y morgan claire con la propuesta os podéis hacer una idea lo que va a empezar a pensar lucia de todo esto pero bueno en todo caso podemos irnos contentas pensando claramente que ha sido una victoria y es que bueno aparentemente parece que el círculo interior está satisfecho con las respuestas que ha dado claire que ambrosía pese a ser la digamos que más ha indagado se ha llevado pues las respuestas que habéis visto y yo creo que bueno que es como para tenerlo en cuenta bueno y antes de despedir el capítulo de hoy no podíamos hacer otra cosa que venirnos a echar un pequeño vistazo a este momento porque efectivamente Dave por fin ha encontrado el bar y se ha encontrado con que dentro efectivamente está Eira bastante bien acompañada de todos sus colegas bueno algunos otros se me han ido por ahí en fin es que no había sitios para todos y pues parece ser que la loba está bastante entretenida parece mírala está aquí de buen rollito aunque a nuestro lobo no se le escapa que el que está sentado a su lado es aquí el muchacho este el Alexander que a él no le gusta un pelo yo ya os lo digo desde que se encontraron en el gimnasio pues no le ha parecido trigo limpio por así decirlo y pese a que Eira opine todo lo contrario él está con la mosca detrás de la oreja pero claro lo que vaya a pasar a partir de este momento ya lo vamos a ver en el próximo capítulo porque ya no me da más tiempo ni la vida para grabar más espero que os haya gustado mucho este capítulo en el próximo capítulo también veremos pues bueno a los lobos jóvenes vale que no nos hemos olvidado de Geralt y demás pero es que no nos da tiempo a verlo todo en todos los capítulos nos queda pendiente Geralt a la mañana siguiente a ver qué tal se levanta de sus penurias nos queda también Hecate y sus clases que tendremos que seguir con ellas además también Aiden y Lucien que van a ir a a ver a Geralt a ver en qué condiciones se lo encuentran y bueno para más Inri pues también tenemos aquí a Dave que tiene que entrar a ese bar a ese buen bar a ver qué es lo que pasa se cabreará Eira no le hará ilusión que haya aparecido de repente dejarme abajo en comentarios que yo os leo a todos y dicho esto ahora sí que sí si te ha gustado este vídeo le jale un like muy gordote y nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chao